ZOMBIE APOCALYPSE Yei yei yei, que pasa chavales, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal En este caso es un especial de la serie de Universal MVP Y en este caso nos acompaña un fiel amigo del canal, L Productions Hola, soy L Productions, en esta ocasión me encuentro en el canal de IC Álvaro 13 haciendo una colaboración Concretamente la peculiaridad del asunto en este caso es que en vez de tener 12 participantes Tendrá 16 participantes incluyendo algunos sin afines de parecer en otro video de la serie Concretamente por mi parte van a esta pelea Goku, Vegeta, Freezer, Bills, el famoso fusionado Hit, Jiren y un tirrez de metal Mientras que de parte de L Productions van Moro 73, Blurry, el de Super obviamente Super Bubo Ana Sorbido Vegetto, Golden Metal Courier, Canva Y Dunstay, concretamente el de New Age Veamos lo que tienen por ofrecer en este combate Vale, en primer lugar, el primer enemiado sería el tirrez de metal Porque es una construcción puramente humana Y que no tendría nada que hacer con sujetos tan poderosos Concretamente me imagino que lo eliminaría sería Freezer Y tachándolo de que es tachar Chatarra y tal Antes de eliminarlo de una simple onda de ki El segundo en caer sería Super Bubo Gohan Actualmente su nivel de poder ha quedado muy desfasado Conforme avanzó la historia Al no llegar ni siquiera al poder de un Super Saiyan Dios Caería fácilmente eliminado de la plataforma por una ráfaga de ki Quizás podría ser el mismo Vegeta Quien lo humillaría antes de eliminarlo Después de Super Bubo el que caería sería Dunstay Porque su nivel es como de un Super Saiyan Dios Incluso un poco inferior Y por ejemplo si se topa pues con Vegeta Pues nada podrá hacer para que lo elimine Si este se transforma en Super Saiyan Blue Ya sea en el Mago o el Evolutivo Así que el siguiente en caer es Dunstay Después de esto caería Gogeta Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT Pienso que sería eliminado por un ataque de Vegito Gogeta pelearía con él Pero su poder en Super Saiyan 4 No se compararía con el Super Saiyan Blue de Vegito Quien lo tiraría luego de una corta batalla Bueno el siguiente en caer ya si que sería Golden Priest Porque pues ya no da para más Y los que quedan ya son más fuertes que él Y creo que caería a manos de Hit Precisamente el asesino legendario Que por medio del uso de las técnicas temporales Al ser este la versión del anime Pues podría perfectamente vencer al emperador Zamasu fusionado caería después Este sería embestido por Kamba Quien solo atacaría a cualquiera que se le pusiera enfrente Zamasu fusión lo atacaría con su típica arrogancia de siempre Pero Kamba respondería utilizando su gran fuerza bruta Y lo tiraría con una brutal ráfaga de golpes El siguiente caer ya sería el príncipe de los Saiyans Vegeta Porque de todos los que quedan es el más débil Al estar castigado ya que aquí no se toma en cuenta su poder Hakai Y creo que lo eliminaría de la plataforma sería Broly En un ataque de ira por medio de su Super Saiyan legendario Contra el cual Vegeta no tiene nada que hacer Luego seguiría Hit en caer Hasta ahora se habría mantenido en la pelea Principalmente por sus técnicas El asesino del universo 6 se vería atacado por el mago Moro Hit trataría de derrotarlo con sus técnicas Pero igual no podría luchar contra alguien con tantas habilidades Y además mucho más fuerte que él Como lo es Moro Este le drenaría el poder con su magia Y luego lo tiraría del ring con un puñetazo o una patada El siguiente en caer después de Hit sería Broly de Super Porque aunque no sé si es más débil que los que quedan Este prácticamente no piensa O sea estaría atacando sin pensar Y ya está Y en un ataque de arriba sin sentido Contra los demás participantes Y creo que en uno de estas Tocaría contra Jiren El cual claramente es mejor que él en combate Y lo terminaría eliminando Pero quedando gravemente cansado Lo que le haría vulnerarlo Pienso que el siguiente en ser eliminado sería el antiguo Saiyajin Kamba Su poder es muy grande pero su inteligencia no lo es Así que llamaría demasiado la atención de todos los demás peleadores Atacando a cualquiera que se le pusiera en frente sin estrategia alguna Entonces sería el mismo Goku quien se encargaría de eliminarlo Sabiendo lo peligroso que es lo tiraría con un poderoso Kamehameha Bueno después de la caída del siguiente Venía la caída de Moro Concretamente creo que lo eliminaría Siendo esto muy obvio Sería el propio Goku El instinto dominado Porque el de la saga de Moro ya demuestra poder vencerle Y este no tiene las habilidades de ángeles ni siquiera Así que pues bueno Goku y acabaría con Moro En este caso con un Kamehameha Creo que le bastaría Yo pienso que sería Jiren quien caería después El justiciero del universo 11 se encontraría en una igualada pelea contra Vegito Este guerrero fusionado lograría eliminarlo difícilmente con un Kamehameha final directo Con todo su poder Jiren no lograría soportar el ataque y sería empujado fuera de la plataforma siendo eliminado Y bueno el siguiente eliminado ya después de Jiren Sería el propio Vegetto Blue A manos de pues el Golden Metal Cooler Ya que Vegetto pues algo habría quedado cansado en la pelea contra Jiren Aunque no mucho pero igual algo habría cansado Y el tema es que creo que Golden Metal Cooler demostró ser aún más fuerte Porque Vegetto tuvo problemas con Kamba Y él pues no tuvo ninguno Así que yo creo que aprovechándose el cansancio y de esa superioridad Por pequeña que sea que ha de tener por ley Pues Golden Metal Cooler eliminaría a Vegetto probablemente usando la Supernova para ello Luego iría Golden Metal Cooler Este es muy poderoso Pero no creo que alcance un nivel superior a un Hakai Chin Además ya estaría algo agotado y por si fuera poco Se encontraría peleando contra el mismo Bills Y sería eliminado por un gran ataque del dios destructor del séptimo universo Y bueno así llegamos a la pelea predestinada entre Goku Ultra Instinto Dominado de la saga de Moro y Bills A su máximo poder como es obvio Y bueno la pregunta es ¿Quién ganaría este combate? Pues mi respuesta es que creo que lo haría Bills Porque debe tener un mejor control del poder que tiene Y porque en este caso si se encuentra realmente amenazado Podría recurrir a las técnicas del dios de la destrucción Evidentemente no mataría a Goku Pero si las usa y dado la detallidad de las mismas Creo que Goku terminaría estando perdido incluso si usa el Ultra Instinto Por lo que de esta forma Bills se convertiría en el ganador de este Battle Royale especial Coronándose así con la medalla de oro Mientras que creo que la medalla de plata sería para Goku Ultra Instinto Dominado Y el bronce para Metal Cooler Golden Pero ya con muchas menos posibilidades Esta es mi conclusión para este combate Y bueno si les ha gustado este vídeo ya saben que pueden darle un like debajo del mismo Si no habéis visto la otra parte de la colaboración en el canal de Reproductions Pues nos vemos en ese mismo canal Y recuerden que nos vemos en próximos vídeos para este canal Y también para el canal secundario Adiós Chau! 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 Chau!